Solo en el municipio de Oaxaca de Juárez, 5.000 empleos se han perdido en los tres meses que lleva instalado el plantón magisterial de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la plancha del Zócalo Capitalino, así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Oaxaca, Onésimo Bravo Hernández. En entrevista el dirigente estatal destacó que esta pérdida de empleos es en todos los giros comerciales, además de que los restaurantes y hoteles afiliados a la Canirac se encuentran trabajando al 20% de su capacidad. Cuando hablamos de cifras a nivel estatal, los números dicen que Oaxaca ha crecido, pero si nos enfocamos concretamente al municipio yo creo que sí hay una gran pérdida de empleos, es algo que se ve, hoteles, comercios, restaurantes, yo creo que sí, de verdad, si nos echamos ahí una revisada en el Seguro Social, no más lo que es el municipio de la ciudad de Oaxaca, pues ahí nos podemos dar cuenta de la situación que está viviendo el municipio de la ciudad de Oaxaca. Bravo Hernández aseguró que para la temporada de muertos esperan alcanzar al menos un 40% de ventas ante la llegada de turistas nacionales e internacionales. Ante estas afectaciones a la economía oaxaqueña, Onésimo Bravo exhortó al Congreso del Estado a aprobar cuanto antes la ley educativa, además de que las organizaciones y sindicatos se concienticen y vean el daño que le están causando a la economía de la entidad. Se les ha pedido que nos ayuden ahí a legislar, yo creo que el tema de manifestaciones y plantones, una ley va a ayudar mucho a Oaxaca, puede ser por ahí un tema para que Oaxaca respire un poco en el otro tema económico, pues bueno, es pedirle a todas las organizaciones sociales, a sindicatos, que de verdad lo que están haciendo es causándole un daño muy grande a Oaxaca en temas económicos y que bueno, a final de cuentas si a Oaxaca le va mal, también a ellos les va a ir mal. Yo creo que todos vivimos en el Estado y pues si le va mal a uno, pues nos va mal a todos. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez. ¡Gracias!